¡Hola mis amores! ¿Cómo les ha ido y cómo me les va? ¿Recuerdan el tutorial que hice anteriormente acerca de las ondas sin calor? Pues hoy les traigo otra opción para hacer ondas sin maltratar el cabello. Y los protagonistas de hoy serán el cabello y el papel higiénico. Y es que el papel higiénico no solo sirve para limpiarse en la intimidad del baño, sino también para escribir notitas de amor o para disfrazarse de momia en Halloween o en Carnaval, sino también para hacerse ondas en el cabello. Lo primero que deben hacer es suavizar las ondas del cabello con el secador, pero si tienen el cabello liso, bien por ustedes. Luego voy a partir el cabello en dos. Después de tener el cabello partido en dos, así a la mitad, voy a agarrar el papel higiénico y lo voy a doblar a la mitad, más o menos de este largo. Voy a partir el cabello en pequeños grupos y voy a entorchar el papel higiénico. Ya yo adelanté el proceso y les voy a mostrar brevemente cómo se hace. Listo, y más o menos así es el resultado que deben obtener. Luego van a aplicar un poco de laca en todo el cabello para fijarlo y van a tomar su tiempo de espera. Mi tiempo de espera es hasta la tarde, desde ahorita en la mañana hasta la tarde porque no voy a salir, pero ustedes lo pueden dejar una hora, dos horas, tres horas, de acuerdo a cómo el cabello vaya tomando las ondas. Les cuento rápidamente de los apodos que he recibido muy cariñosamente durante el día. Doña Florinda, ABC Nido, Toilet Ambulante. Ahora voy a proceder a quitar cada uno de los rollitos a ver qué tal queda. Ok, este es el aspecto de las ondas y ahora lo que voy a hacer es peinar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el resultado fácil y rápido y lo mejor fue romper cada uno de los pedacitos de papel higiénico. Un truco, si tienes el cabello un poco más largo que el mío y no quieres gastar papel higiénico, pues agarra un calcetín o una media y enróllalo de igual manera y sujétalo y verás que quedan ondas preciosas. ¡Listo! Inténtalo y dime aquí abajito en los comentarios qué tal te fue. Si les gustó este tutorial, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse a mi canal que es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima. ¡Besitos!